... Yo soy el oficial, soy el inspector Villalta, soy de la delegación de investigaciones de acá de San Isidro. Te comento, vamos a realizar una diligencia judicial en este momento, en el momento que estábamos notificando a un ciudadano, nos ordenó la fiscalía la aprehensión y el allanamiento de su morada, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer, van a oficiar de testigo de ese procedimiento que vamos a llevar adelante. En este momento vamos a proceder, primeramente a la aprehensión del ciudadano y posteriormente al ingreso a la finca para realizar el allanamiento, ¿está bien? Por el homicidio de la señora... Es por el homicidio de la señora... Ahí está. Gracias. 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 Gracias.